Hola, en este vídeo vamos a explicaros cómo crear un robot desde cero, en concreto es el robot Dior que es do your own robot es un robot que bueno pues que he creado y que es el que utilizamos en la asignatura de robótica móvil para poder programarlo y que bueno pues en la descripción del vídeo os dejaré un enlace también con el curso si queréis hacer pues bueno o saber cómo construir y programar vuestro propio robot, ¿vale? Además también en la descripción del curso os dejaré unos ficheros que vamos a utilizar para lo que es este vídeo, ¿vale? Bien, mirad, el objetivo es el siguiente, vamos a hacer el robot desde cero y para ello vamos a hacerlo en varios pasos, primero en este en este vídeo vamos a hacerlo, lo que vamos a hacer fundamentalmente es explicaros cómo importar una serie de objetos, de mallas, que definen el aspecto que tiene el robot, ¿vale? Y en otros vídeos iremos viendo poco a poco hacer diferentes, los diferentes pasos que necesitaremos para acabar construyendo el robot completo, ¿vale? Bien, vamos a acceder al menú file y vamos a hacer import mesh, ¿vale? Y tenéis que tener los ficheros que tenéis en la descripción del vídeo descargados lógicamente descomprimidos, ¿vale? Bueno, pues aquí por defecto nos aparece la carpeta que tiene vrep para poder incorporar una malla, ¿vale? Que es en concreto vamos a, permite incorporar varios tipos de objetos pero nosotros vamos a incorporar objetos del tipo STL, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es acceder a la carpeta donde tengamos los ficheros y vamos a empezar por ejemplo importando lo que sería la base del robot, ¿vale? Acepto, abro el fichero y aquí nos aparece un cuadro de diálogo a la hora de importar, ¿vale? Por defecto, tal y como están estos ficheros que yo os facilito, la escala hay que modificarla siempre que sea en milímetros, ¿vale? De forma que tenemos que multiplicar esto por 0,001, ¿vale? Porque por defecto la escala que viene, las unidades que vienen en el fichero son milímetros, mientras que aquí por defecto estaba esperando metros y también es conveniente seleccionar que el vector que apunta hacia arriba para que la pieza esté bien orientada sea el vector Z, ¿vale? Con lo que importamos la pieza y si os dais cuenta nos aparece aquí la pieza importada, ¿vale? Que es lo que sería la base del robot, ¿vale? Podemos hacer esto con un montón más de piezas, ¿vale? Debemos hacer esto con todos los ficheros restantes STL que tenéis, ¿vale? Como por ejemplo pudiera ser el frontal del robot, lo mismo, 0,001 y el vector Z arriba, ¿vale? Y tendríamos el frontal del robot, podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para lo que es las ruedas del robot, ¿vale? Vamos a hacer las ruedas, left wheel, por ejemplo, y también el vector Z hacia arriba y ya de momento voy a acabar con la siguiente rueda de esta, ¿vale? Import mesh y sería en este caso la rueda derecha que sería esta de aquí, ¿vale? tenéis ahí todos los objetos y los tendréis que importar todos ellos, ¿vale? Siempre siguiendo este procedimiento. Vale, bueno de momento me vale, ¿vale? Mirad, como veis ahora mismo ha creado aquí cuatro geometrías, ¿vale? Ha creado cuatro geometrías en las que, bueno, pues tenéis que darle un nombre, lo lógico es que le deis un nombre o el mismo nombre que aparece con el fichero, por ejemplo este era Dior base, este de aquí era Dior front, este de aquí era la rueda izquierda y entonces era left wheel, ¿vale? Estos son nombres y este de aquí era right wheel. Vale, si os dais cuenta el tipo de geometría que ha importado es una geometría del tipo maya, ¿vale? Y por eso nos aparece con este icono de aquí. Esta geometría, ¿vale? Tiene que ser o debería ser estática, con lo que si accedemos a las propiedades de la geometría no deberíamos activar esta opción de aquí, ¿vale? Porque es una geometría que por lo general es compleja y que no queremos que el software trabaje con todas las físicas detrás de ellas, las colisiones y más con esta geometría, para eso crearemos más adelante unas geometrías mucho más sencillas de trabajar, ¿vale? Bien, además de esto podemos, además de incorporar todo esto podemos también modificar el color, ¿vale? si nos damos aquí a ajustar color, podemos cambiar el color de la pieza con el que queramos trabajar, ¿vale? Adaptar el color a la pieza como creáis conveniente, como por ejemplo las ruedas son, para darle un aspecto más realista, son de color negro, pues hacemos de color negro, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Y ya para finalizar el vídeo, ¿vale? Hay un objeto que es especial que he creado yo por vosotros, ¿vale? Que no es una malla sino que es un modelo, un modelo es un objeto que incorpora ya por lo general muchos otros objetos y que tiene o que hace una funcionalidad, ¿vale? En concreto se trata de la matriz de leds que tiene aquí, este hueco de aquí lo vamos a incorporar para la matriz de leds, ¿vale? Entonces, este modelo lo vamos a poder abrir o cargar simplemente haciendo, accediendo aquí al menú file load model, ¿vale? Y si os dais cuenta tenéis un fichero que se llama led-matrix.ttm, este es un fichero de tipo modelo y que es el que vamos a abrir, ¿vale? ¿de acuerdo? Este fichero, si os dais cuenta, incorpora, vale, aquí tendríamos que recolocar un poquito la posición de la, de lo que es la matriz, ¿vale? Esto es sencillo, podemos coger este objeto de aquí, podemos coger por ejemplo el frontal y decir que la posición en, en este caso en x sea cero, la misma, ¿vale? Con lo que al final sea prácticamente cero, ¿vale? Con lo que ahora ya está centrado, ¿vale? Si os dais cuenta este objeto aquí realmente tiene una serie de puntitos que, bueno, pues hemos creado una serie de objetos que esos son esos puntos y un código que permite, bueno, pues mostrar ciertas expresiones, ¿vale? Como esto era algo complejo pues es algo que he creado yo por vosotros y que, bueno, pues que simplemente debéis cargarlo como modelo, ¿vale? Bien, pues en los siguientes vídeos os iremos poco a poco explicando cómo funciona el robot, pero de momento si ejecutáis la simulación realmente no hace mucho, nada más que esta matriz de leds que os he mostrado aquí, que os permite mostrar ciertas expresiones, ¿vale? Y que este es el código que tiene asociado esa matriz de leds, pero lo que es el robot todavía realmente no es un robot, ¿vale? Simplemente son unas piezas con aspecto de robot. Muchas gracias.